Seguimos con Deporte, vamos al Centro Comopolita, allí vamos a hablar un poco de hockey. Estuvimos con el entrenador Miguel Lotero, nos cuenta un poco lo que tiene que ver con los días, horarios, la invitación para poder participar de esta disciplina y también nos marca el trabajo físico que se hace obviamente en la disciplina del hockey. La palabra entonces del entrenador de hockey, Miguel Lotero. Revolucionado Roldán con la visita de alguien tan importante como Scaloni. Como verás, el club está muy lindo, está realmente muy nutrido de deportista, que eso es lo mejor. Y en nuestra disciplina, bueno, como siempre, mantiendo los días lunes, miércoles y viernes de 18 horas a 19.30, las Mami Hockey y la Escuelita. Y de las 19.30 en adelante, la división es sub-14 a primera división en esos días. Con respecto a los entrenamientos, teniendo en cuenta las categorías, ¿cómo son? Bueno, los entrenamientos tienen que ver con una característica físico-técnica, que en particular sirve muchísimo para, digamos, poder invitar a que cualquier persona que no ha desarrollado nunca esta actividad lo pueda hacer, digamos, pueda aprender y mientras tanto adaptarse, digamos, a la disciplina. ¿Y cómo ve este año, este primer semestre, ya, digamos, ya transitando el segundo semestre, Miguel, de este 2022? ¿Cómo lo ve? Bueno, tenemos un repunte ahora, digamos, más que nada, como todo deporte, se rige por la primera división. Y nuestra primera división este sábado ganó, digamos, un partido muy importante, Alrecian Club, de Rosario. La verdad que vamos a levantar, digamos, en este segundo semestre. Aspiramos a terminar primeros. Así que, bueno, muy contentos por este presente. Con respecto a inscripciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo viene el tema de inscripciones? Por el momento seguimos abiertos. Si bien, digamos, es un ramillete, digamos, de nenas, las que han comenzado en este principio de año, son muchísimas, pero seguimos, digamos, con un cupo abierto porque también, digamos, hemos agrandado el plantel de profes. Así que, bueno, tenemos bien repartido para poder brindar, digamos, esta actividad como se lo merece a alguien, digamos, que desea aprenderla. Por último, profe, ¿cómo la viste a la chica después de lo que fue volver a la actividad por medio de una pandemia, me imagino, viste, de mucho encierro? ¿Hay que cuesta la parte, digamos, física en ese sentido? Mirá, no solamente lo físico. Yo creo que a todos los deportistas y a todos los clubes nos viene pasando, digamos, de que a muchos les cuesta, digamos, adaptarse, digamos, a lo social. Más que nada, digamos, el roce social es otra cosa y asumir responsabilidades. Después de casi dos años de estar, digamos, en un resguardo en tu casa, con las series, con la tecnología, después venir y compartir, digamos, y adaptarte a las exigencias deportivas realmente es muy, muy duro. Profe, muchísimas gracias por su tiempo y lo mejor para lo que queda del año. Bueno, muchas gracias, como siempre, al canal, digamos, y al deporte, digamos, que difunden permanentemente todo el año. Así que muchísimas gracias desde acá.